Duermen en mi jardín Las blancas azuceras Los nardos y las rosas Mi alma muy triste y pesarosa A las flores quiere ocultar Su amargo dolor Yo no quiero que las flores Cerran los tormentos Que me dan la vida Si supieran lo que estoy sufriendo Por mi peña morirían tan el viento Silencio Que están rimiendo Los nardos y las azucenas No quiero que sepan mis penas Porque si me ven llorando Morirás No quiero que sepan mis penas Porque si me ven llorando Morirás Si No quiero que sepan Morirás Descubruz Gracias.